¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya y cada día tú te alejas más de él? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya y cada día tú te alejas más de él? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya y cada día tú te alejas más de él? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya y cada día tú te alejas más de él? No dejes para mañana, el día es hoy Recuerda que el reino de Dios se hace fuerte Y solo aquellos valientes lo arrebatará Vuelve, oh vuelve Escucha la voz del Señor que te dice vuelve Música Recuerda que el reino de Dios se hace fuerte Entre tanta maldad Es que no entiendes tú no eres de allí Tu alma le pertenece a Dios Tu alma le pertenece a Dios, regresa a tu hogar Vuelve, oh vuelve Vuelve, oh vuelve Vuelve, oh vuelve Escucha la voz del Señor que te dice vuelve Que te dice vuelve Que te dice vuelve Que te dice vuelve